1, 2, 3, 4 No sé, no sé qué fue lo que me hizo Pero llegó a mi vida así, sin pedir permiso Poco a poco se voló, oye que bien se acumuló Ya no pensé en un lugar, sabía bien que se iba a quedar en usted Yo no sé, cómo fue Yo siempre tuve muchas, muchas relaciones Siempre presumir de rostro a corazón Creí que nadie me iba a sofocar Nunca imaginé que esto iba a pasar Ella se encargó de ajustarme en el reloj Yo no analice, yo no sé, cómo fue Porque aquí a lo mundo hizo falta Una sonrisa, una bolsilla Pero también estas luces largas Haciendo el amor hasta el otro día Pero también esas noches largas Haciendo el amor hasta el otro día Se ajusta a todo Se ajusta a todo A me pierdo, a me pierdo Se sabe a mi vida Porque la nochecha se la sacola Y la que no se la se imagina Así como poderé Aquí baila orgullosa A un bien ser caprichosa Un primo cuando te quiere Se ajusta a todo A me pierdo, a me pierdo Y la que no se la se la sacola Y la que no se la se imagina Me digo que buscate a toda la calle En quien está y en quien está Aquí baila orgullosa Está a lo que más te quiere Se ajusta a todo Ella se sabe a mi vida Ella no sabía Que la nochecha se la sacola Y la que no se la se imagina Me abrigo en su pecho Con amor y alegría Y no me imaginé Que esta baja me pasaría Se ajusta, se acomoda Ella se sabe a mi vida Que me importa Que la nochecha se la sacola Ella se sabe a mi vida Ella se sabe a mi vida La única cosa La única La única La única La única Conقida Toda la única Toda la única Oye con el nuevo cobrita Sabe a mi vida Y perfecta, concreta, que me interesa Y no nunca me confiando una mujer Que tu venda me pedida, diabólica Y perfecta, concreta, que me interesa Ya no puedo evitar que no hay que mencionar Ay, que locura, diabólica Y perfecta, concreta, que me interesa Gracias a la vida, que me enseño a ver y respetar Ay, que locura, diabólica Y perfecta, concreta, que me interesa La única, imperfecta Y perfecta, concreta, que me interesa Que mujer, diabólica Y perfecta, concreta, concreta, que me interesa Yo creía enferme mal, hoy él no tenía cura Es que por la mitad de la totalidad Y perfecta, concreta, concreta, que me interesa Ya no lo puedo evitar, fue la canción de amar Ay, que locura, diabólica Y perfecta, concreta, concreta, que me interesa Gracias a la vida, que me enseño a ver y respetar Diabólica Diabólica ¿Cómo entenderon? Diabólica Y perfecta, concreta Eres mi receta Eres mi receta Diabólica Diabólica Y perfecta, concreta, concreta, que me interesa Diabólica Y perfecta, concreta, eres mi receta Diabólica Y perfecta, concreta, eres mi receta Diabólica Y perfecta, concreta, eres mi receta Y perfecta, concreta, eres mi receta Diabólica Y perfecta, concreta, eres mi receta Ella es mi desentrada, ya no lo puedo mirar, me duele bien yo jamás, ay que locura La bolsa, me duele bien como una, ella es mi desentrada, gracias a la vida que me enseñó a amar y respetar La bolsa, me duele bien como una, ella es mi desentrada, gracias a la vida, gracias a la vida